Melodiosas 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 Del mismo cielo salieron ellas Melodiosas Las dos estrellas La pirana es descansar el nervio Y hasta el tiempo densifica Cumplen deseos Estas minas Deben ser divinas Si no eres mejor del mundo desconocido Con una sensación de unión sin paz De lo que encantan y de lo que encantan No te muevas Que te van a hacer bailar Si la veo en este milagro Yo no invoco a las melodiosas 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 Mucha energía Mucha calma En la lucha por sentir el alma C favorita Bien perform Enla Cero Enla Cora Bien Convoquenlas, convoquenlas, convoquenlas Y tararé, encontraré en uno de sus temas Mirando las estrellas con una mano en la frente De ver la plegaria, ese cielo que deja ya, deja ya Melodiosas, Melodiosas Oh, leve, Melodiosas Inspiren, Melodiosas Bendigan, Melodiosas Eleven, Melodiosas Pidanles que suenen y que vean Que denuncien, que se cuiden Que su mundo, sea uno Sin barreras, ni fronteras Pidanles que no caigan en la trampa del mercado Que no se venden, que no compren más de lo que es necesario Si las veo, es de milagro Melodiosas Melodiosas Oh, 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 oh Derder, Melodiosas Eleven, Melodiosas Inspiren, Melodiosas Bendíganme, oh Diosas, le leitenme, oh Diosas, invóguenla, convóguenla, invóguenla. Mucha energía, mucha calma, en la lucha por sentir el alma, viéndolo que irradia, huyéndolo. Viéndolo que irradia, hechiza intensa de la magia que nos llama, viéndolo que irradia, huyéndolo. Del mismo cielo salieron ellas, las melodiosas, las tres estrellas. Alí la fucsia y violeta, Julia, suburbia de Babilonia. ¡Vámosla!